Continuamos con más información aquí en TN23, la asociación de importadores y comercializadores de comestibles cárnicos y cocar dio a conocer que no pueden absorber el incremento del 12.5% arancelario al cuadril de pollo procedente de Estados Unidos, es por ello que hay que trasladar dicho incremento al consumidor final. A más de casa deberán cancelar entre un quetzal a un quetzal con 50 centavos más por la libra de cuadril de pollo importado, esto obedece a la aplicación de una nueva tasa arancelaria presentada por el Ministerio de Economía, atendiendo lo establecido en el TLC con Estados Unidos. Importadores de producto cárnico dicen que esperan solventar sus dudas con representantes de la embajada de dicha nación el próximo 12 de enero para presentar una acción de inconstitucionalidad. No puede haber especulación de ningún punto de vista, ¿por qué razón? Porque es un impuesto que entró en firme a partir del 1 de enero de este producto, este producto es la pierna de pollo y muslo incluso unidos, que es popularmente conocido como cuadril de pollo procedente de los Estados Unidos de América, porque ese producto específicamente es el que se va a incrementar, eso no lo dice ICOCAR ni lo dice Álvaro Fernández, lo dicen las autoridades del Ministerio de Economía, pero el 12.5% seguro es el incremento y de ahí pues algunas empresas tomarán en cuenta, qué sé yo, el incremento de salario mínimo o tomarán en cuenta otro tipo de cosas para aumentar tal vez un poco más, pero menos del 12.5% es imposible que aumente. Guatemala podrá importar durante este año, en el caso específico del cuadril, un contingente de 8.654 toneladas métricas desde Estados Unidos, pagando cero impuestos, ante ello empresarios dicen que esa cifra es la que consumen los guatemaltecos durante un mes, por ello se verán obligados a pagar el 12.5% de impuestos. ¡Gracias!